¡Qué triste verte feliz! ¡Qué triste ver que a pesar de todo el daño que me hiciste, las cosas te salgan bien! Es mentira que alguien engaña, la vida le da la espalda y un día le tiene que ir mal, no es verdad. Porque a mí que siempre te entregué mi amor, sin condición y a ojos cerrados, siempre me toca lo peor. Pero a ti que no te cansas de hacer daño, ibas de engaño tras engaño, ni conoces el dolor. Y eso es lo que duele, lo que me da rap, que la buena suerte, a pesar de que no la mereces, te acompaña. Y porque a mí me han pasado tantas cosas malas, vivo en el fracaso, ya sin fe y sin esperanza. Y eso es lo que duele, lo que me da rabia, que la buena suerte, a pesar de que no la mereces, no te falla. Ojalá algún día alguien te despedace el alma, y yo pueda verte la tristeza en la mirada. Me muero por ver como la suerte se te acaba. Y eso es lo que duele, lo que me da rabia, que la buena suerte, a pesar de que no la mereces, te acompaña. Y porque a mí me han pasado tantas cosas malas, vivo en el fracaso, ya sin fe y sin esperanza. Y eso es lo que duele, lo que me da rabia, que la buena suerte, a pesar de que no la mereces, no te falla. Ojalá que un día alguien te despedace el alma, y yo pueda verte la tristeza en la mirada. Me muero por ver como la suerte se te acaba.